Bueno, estamos con la apertura de Jockey Santiago de los Ríos. Bueno, hoy Santiago se reafirmaron en la punta, no vencieron 22 a 15 a universitario. Bueno, siguen punteros, jornada regional. Sí, la verdad que este era un partido importante. Iba a estar claro que con el clima, con la lluvia, con el viento, iba a ser partido de los forward. Creo que nuestros forward mantenieron los 80 minutos, juego compacto, que se vio reflejado en los últimos minutos. Bueno, una paridad sobre todo. El último, bueno, la U un poco achicó diferencia, pero bueno, la U pudo sellar el partido. Sobre el final, con un traje de Ignacio López Fleming. Así que bueno, es importante no ganar a cada visitante de Huayco. Sí, era importante porque veníamos arriba los dos. Era un partido clave para seguir aspirando lo que queremos, que está lo más arriba posible. Así que contento, más que nada, por el esfuerzo de todos los chicos en este partido. Bueno, es el último partido, bueno, quedará uno más y empieza la fecha de vuelta, ¿no? La primera fase regional y bueno, el Jockey está bien. Está ahí al pie del cañón para entrar al Super 8. Sí, la verdad que es el mismo objetivo que el año pasado. Es meternos luego dentro de los 8 y estar lo más arriba posible. Venimos haciendo un muy buen trabajo. Es importante para el grupo y para toda la gente que viene acá, así que contento. Bueno, ¿cómo estás, Hugo? A nivel físico, no teníamos perdón de mitad. El partido pasado, ante el INSEE, tuviste que salir. Hoy, ¿cómo estás? Bien físicamente, ¿cómo quedaste el partido de hoy? Bien, la verdad que cansado. Venimos con una carga importante. Yo justo me he ido de viaje, así que es importante entrenar la semana para llegar acá y dar el 100%. Bueno, muchísimas gracias, festejás.